¡Hola, hola! ¿Cómo estamos? Vamos a empezar la siguiente misión, Bella Durmiente. La juna. Está pasando la cámara de presencia, ¿no? Nos vamos a la cámara de presencia. ¿Por qué no salto simplemente? Bueno. Nos vamos a la cámara de presencia. El camino más rápido, creo yo, sería este. ¿Vale? En Play 5 igual te ahorras un buen poco haciéndole TP porque no es como antes que los TP se demoraban 20 siglos. Ahora 1, 2, 3 segundos y ya estás. Bueno. Hip, por favor. En esta yo me hice un poco de lío. No encontraba el punto en el que tenía que hacer la... Ya van a ver. Les puede pasar. No me juzguen. Es una misión de hecho bastante rápida. Y tiene otra ventaja que aquí me reponen las balitas. Ven. Chidori. Vamos. No creo que tengo que hablar contigo de nuevo. Ya. Tenemos que pasar de largo. Voy a tener una mini charla con este man porque no he hablado hace tiempo y lo extraño. Pero me queda de camino. No pierdo nada. ¿Cómo incorporaste el vinculador? Solo busco una forma de ayudar a los que me salvaron la vida. Esa línea es importante. Bueno. Esto es rápido. Tenemos que bajar acá. Como ven, siempre hay un puntito verde en la zona donde tienen que interactuar. Pero yo trataba desde aquí y no podía. Entonces entenderán que salió mal. Si ingresa el nombre en el dispositivo de soporte vital. Ya está. ¿Qué es este mensaje? Misión completa. La mayoría de las misiones son cortas. En realidad. O sea, si sabes a dónde tienes que ir y tienes los medios para hacerlo, es rápido. Pero a mí me costó bastante la primera vez porque, como digo, me trababa en cosas tan sencillas como esa. Pero si ven un punto azul, es allá donde tienen que ir. Misión completa, guapos y guapas. Nos vemos en la siguiente. Bye.